No le comprende al PRI a nivel nacional y al PAN a nivel local, que quiere seguir manejando la publicidad a su gusto. Por cierto, por cierto, el Congreso de Guanajuato no le da publicidad, tampoco es a una franca, imagínate. Se la da a muchos otros, o sea, se maneja igual. Sí, pues es la línea que sigue. Un poco sectariamente. Claro. Pero bueno, vivimos con eso. Carmen, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Betty Manrique ayer en casa, jugó en casa en el debate del Partido Verde. Sí, cuarto debate verde en esta contienda interna para ver quién será el nuevo vocero nacional del partido. El vocero es un término que le da el partido, pero en realidad es la dirigencia, la presidencia del partido. Y bueno, Beatriz Manrique desempeñó papel aquí en casa, muy apapachada por los presentes. Vimos a Sergio Contreras, a gran parte de la militancia del Partido Verde. En este evento. Y bueno, hay cosas que llaman la atención, particularmente que veíamos que iba a ser un tema importante, sobre todo por la coyuntura del tema de las coaliciones. Hemos estado viendo que en las últimas elecciones el Partido Verde ha hecho alianza con el PRI. Y bueno, esta decisión no siempre convence al menos al Partido Verde. ¿En el 2000 con el PAN? Sí, en el 2000 con el PAN. ¿En el 2000 leyeron las cosas diferentes? Llevaron a la presidencia a Vicente Fox y bueno, ahora por ejemplo, derribaron a la presidencia a Enrique Peña Nieto con esta coalición PRI-Verde. Y bueno, no han... Y Peña sí le dio lo que Fox no, que fue la Secretaría de Medio Ambiente y Recuerdos Naturales. Sí, sí, sí. Que no ha pasado nada, pero bueno. Pero bueno, esta decisión vemos que casi siempre cuando hay coaliciones a nivel nacional la orden o la indicación viene también de manera directa a las entidades y esto no ha tenido muy contentos a los del Partido Verde aquí en Guanajuato. Entonces en el debate pues Betty Beatriz Manrique hizo un llamado a que no se pusieran camisas de fuerza, así fue como lo llamó en el tema de las coaliciones, señalando que bueno, en cada entidad pues hay panoramas diferentes o pues sí condiciones políticas distintas que a veces no llevan a que se necesite una coalición, ¿no? Esta postura pues fue defendida por Betty quien manifestó que se tiene que revisar la condición de cada uno de los estados para ver si ya es conveniente o no una candidatura, una coalición, perdón, que aquí en Guanajuato... Oírse solos. Sí, oírse solos. Y ella menciona que aquí en Guanajuato por los resultados de las últimas elecciones ya han posicionado al Partido Verde como la segunda fuerza que más guanajuatenses gobierna y que se ha logrado gracias a candidaturas a alcaldías que se han ganado con los verdes de manera independiente. Y bueno, Carlos Puente, quien es el actual vocero nacional y está buscando un segundo periodo por seis años, bueno, él no lleva seis años, lleva menos, ¿no? Sí, pero mencionó que las coaliciones pues sí son un beneficio para el Partido Verde que se están analizando ahorita los temas, sobre todo con Enrique Ochoa que han tenido ya algún tipo de plática con el dirigente internacional del PRI pero que también a nivel Estado de México, también a nivel Ciudad de México y Estado de México están viendo otro tipo de coaliciones, ¿no? Y de candidaturas que ya también recibieron una invitación de parte del Frente Nacional Ciudadano pero todavía no han evaluado la conveniencia del mismo. Tu balance, después de haber estado ahí, Betty está dando la pelea, está parejo el asunto, ¿se da debate real, si hay posiciones encontradas, es un show como muchos lo han pensado para ganar posicionamiento frente a los medios? No, yo no vi un debate como tal, así un enfrentamiento, un confrontamiento de ideas, no, no lo vi. Cuando se puso un poco también más debatida la situación fue en el tema de las mujeres porque tanto Carlos Puente como Arturo Álvarez coincidían en que se tiene que trabajar en prueba de la mujer pero empezando por modificar la ley y Beatriz Manrique hablaba más que era un tema pues de educación y de acciones afirmativas en favor de la mujer, ¿no? Entonces ahí fue cuando yo vi como un poco más de debate, pero realmente pues no, más bien era como poner ideas pero sin tanta discusión, ¿no? Sin tanto debate. A Betty la vi bien, creo que sí trae pues bien aterrizados los asuntos que ella quiere defender pero pues sí, un debate como tal que yo esperaba a lo mejor un confrontación de ideas. ¿Quién en la audiencia? ¿En la audiencia? ¿A quién le invitaron? Ah, bueno, venían militantes del Partido Verde de varios lugares, el diputado Arturo Álvarez viene de Guerrero entonces venían más militantes también de Guerrero, Carlos Puente también traía una parte de gente y aquí pues mayormente eran guanajuatenses, ¿no? El Partido Verde aquí de Guanajuato estaba Carlos Chacón, estaba Silvio Contreras. ¿Qué trataban más de la prensa local? Pues solamente que se les olvidó poner unas sillitas, ¿no? Entonces nos estaban quitando de todos lados y un compañero ahí hasta perdió su libreta, pues sí. A veces no es culpa pues ni de Betty ni de quien organiza el evento, ¿no? Más bien ahí falta la indicación de si vas a poner un templete para prensa, pues pon sillas, ¿no? Beatriz ha sido cuidadosa siempre con la prensa local. Sí, claro, siempre lo tratan bien, pero bueno, ayer sí un poco no. Alguien le quería hacer quedar mal. Oye, Carmen, rápidamente platícame, ya salió el corte epidemiológico de esta semana, de la semana pasada, pues, que ya es como que las cincuenta y tantos. Es la semana cuarenta y cinco. Cuarenta y cinco. Cuarenta y cinco el corte, te digo, al 13 de noviembre. Supongo que está remitiendo un poco la velocidad de contagio porque ya está haciendo mucho frío. No. Algo de frío, no. No, 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 no. No, 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 claro que no. No, al contrario, hay datos que resultan interesantes en este último conteo porque se incrementó de la semana pasada a esta cinco casos de dengue con signos de alarma y dos de dengue grave. Hasta la semana pasada teníamos dos casos de dengue grave, ahora tenemos cuatro. Y de dengue con signos de alarma teníamos, ahora tengo aquí el numerito, pero bueno, doscientos sesenta y uno tenemos en esta, doscientos cincuenta y cinco en la pasada. En el total de los casos son tres mil quinientos setenta y dos. ¿Y los probables? Los probables son dieciocho mil. Estamos llegando ya a los veinte. Sí, los probables son dieciocho mil ciento cuarenta y tres. Entonces, de la semana pasada hay un incremento de mil doscientos ochenta y nueve, o sea, no vamos en disminución. Y también, por aquí tenía el repunte de la semana pasada a la actual, son doscientos ochenta y nueve casos nuevos confirmados. De la semana antepasada a la pasada, es decir, del treinta de octubre al seis de noviembre, el incremento había sido de ciento sesenta y cinco casos. Y en este, pues prácticamente se duplicó. No se acaba la curva. No se acaba la curva. No obstante que tenemos noticia de que se ha instruido a las unidades médicas de que ya no muestren a todos los que llegan, que se haga una selección de muestreo. Bueno, vamos a ver qué pasa. Sí, es evidente que no quieren contar la información como está ocurriendo. Así es. En la Secretaría de Salud. Además, bueno, perdón, otro dato interesante que salió en este último conteo, ya hay oficial dos fallecimientos asociados. Habíamos visto en la tabla del sistema, del panorama epidemiológico. Todavía está la semana pasada, el número se mantenía en cero, aunque la Secretaría de Salud de aquí ya reconoce cuatro. Este, esta semana ya se mantuvo el, pues la estadística en dos. En dos, en este conteo. Carmen, muchas gracias. De nada. Bueno, 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 bueno